Gran poder conlleva, una gran responsabilidad, por eso llega Néstor Ortiz a Lo dije o lo pensé, para traernos todo sobre el mundo Milenio Oscuro Después de esta presentación la tenés que romper, es mucha presión, es mucha presión esta presentación Ya se te viene a vos, ya se te viene Marco, ya se te viene Claro, lo cierto es que Milenio Oscuro es un mundo muy, muy, pero muy amplio Y nos ha traído desde juegos de mesa, nos trajo mangas, historias, tenemos mucho, mucho, mucho para dar durante todo el año Y lo cierto, lo cierto, es que hoy nos trajo algo que nos encanta y para mí es algo que no, o sea que no conozco mucho Eso les iba a preguntar, si alguien alguna vez jugó juegos de rol ¿A qué vamos de eso, de juegos de rol? No, yo no jugué, pero los conozco En psicología se usa, se usa Se usa Yo no los he jugado, no los he jugado, los he practicado en la carrera y en las formaciones Pero no, no los he hecho yo en consulta Pensaba Néstor, le dijiste en psicología y hay una película muy interesante que no sé si tiene que ver con los juegos de rol Pero sí, de rol que vas a hablar vos Néstor, pero sí hay un experimento muy común No me acuerdo en qué universidad hicieron, que los estudiantes, unos eran policías y los otros pasaron a ser como presos Y fue un estudio que se hizo en una universidad de psicología y vieron cómo cada uno fue adoptando en demasía a su personaje al punto tal de que terminó... ¿Usted la vio, no? ¿No la vio? Ah, no la vio ¿No terminó qué? Y la gente empezó a tomar como demasiado... El policía se puso demasiado policía Varios de los presos se escaparon y todavía no volvieron a sus casas No, flaco, no, no, de hecho fue un experimento que tuvo sus consecuencias importantes Creo que se llama el experimento, me parece Me parece que se llama así Me parece Pero esto es un juego de rol, pero no es lo mismo Sí, lo que pasa es que, a ver, el juego de rol es siempre que uno justamente, la palabra lo dice, uno interpreta otra cosa O sea, justamente en psicología se utiliza para el hecho de también ver los conflictos y eso Esto es simplemente, es un juego en el que vos interpretás, para el que vio por el Señor de los Anillos Sí Como decir algo muy sencillo Que vos, no sé, sos un hobbit, o sos un elfo, o sos un humano y tenés una historia ¿Me estás insultando, Néstor? ¿Me estás diciendo a mí que yo soy un elfo? Ah, no, pensé que por el hobbit Sí, soy más hobbit que elfo, es verdad Sí, es verdad, es verdad, es verdad Entonces, bueno, la idea es que a través de un máster, que se llama Dungeon Master De hecho, vos ahí tenés el libro que pertenece al Dungeon Master Exacto Que es el que maneja la partida El Dungeon Master es, podríamos decir, los ojos, el oído, la... Como el guía, como una suerte El guía de lo que va pasando Y cada uno luego toma sus decisiones Y a través de esos mismos dados que ahí también traje para que vean Se van tirando justamente y se va viendo con un pequeño porcentaje de azar Si podés o no hacer las cosas que vos propones Porque la idea es que vos puedas hacer lo que quieras dentro de lo que es tu personaje Ok, entonces, empezamos a deshacenar el tema juego de rol Uno va a interpretar a un personaje A un personaje o una suerte de característica que tenga determinado personaje ¿Está bien? Sí, a ver, por empezar, ¿por qué traje la columna hoy? Porque bueno, hace pocos días, Dungeons & Dragons Que es el juego de rol por excelencia Cumplió 50 años Mucha gente piensa que salió ahora y no Yo te decía fuera del aire que pensaba que era ochentoso el Dungeons & Dragons No, es en el 74, obviamente después se empezó a viralizar, por decir así Y por eso un poquito también estuve haciendo un poco de research Que no todo el mundo conoce la historia posta O sea, nos tenemos que ir a los años 1800 casi Vamos que me gusta, vamos que... ¿1800? Sí, sí, sí A la miércoles Y para después comentarles bien, bien que es el rol al día de hoy De hecho este año va a salir una nueva edición de esos libros Que se va a llamar Dungeons & Dragons 2024 Que es como la edición cúlmine Y de paso después tocar un poquitito el tema de que hay muchos otros juegos de rol Con otras temáticas Eso Tienen rol, paranormal, ciencia ficción, cyberpunk Como que esto... Lo que se te ocurra Claro, hicieron el puntapié inicial Y eso derivó en que se amplíe la dinámica de juego Que tiene que ver con los juegos de rol Que es precisamente lo que hoy nos trae Néstor Ortiz En la columna Milenio Oscuro Tengo acá un libro que tiene unos 30 años ¿Me decías? Más o menos 30 años, sí Dungeons & Dragons Capaz que alguno vio la peli Te decía hoy, te pregunté, ¿no? Sí, de hecho hay... Creo que hay cuatro películas Después está la serie de dibujitos animados Que también tuvo su historia Sí, las primeras tres fueron medias medias La última... Ah, me gustó bastante Sobre todo para el jugador de rol Había un montón como de easter eggs Muy interesantes Cositas que hubo que identificar, digamos Sí, muy interesantes Viajemos al pasado Me gusta que nos vayamos, que nos remontemos por el principio ¿Qué onda? Sí, yo creo que es re importante entender de dónde viene todo esto Y yo creo que a muchos les va a gustar No voy a dar muchos nombres Salvo los más necesarios Porque tampoco quiero hacerlo muy en volante Y no voy a dar muchas fechas Pero sí ciertos años Como para que medio nos ubiquemos Contextualicemos, me gusta La historia es así Más o menos en la década del 60 En Estados Unidos había muchos clubs Donde se jugaban juegos de mesa Juegos de... Lo que se llama wargames Con miniaturas, históricos Generalmente se representaban batallas Que habían sucedido en la historia Y estaban muchos basados en Una serie de juegos que existían en esa época Y de hecho había un libro de H.G. Wells Acá El que escribió, por ejemplo La Máquina del Tiempo La Guerra de los Mundos Que se llamaba Pequeñas Guerras Little Wars En la que se podían simular Batallas con ciertas reglas Y los cañoncitos de hecho Sacudían Con suerte Tenías que tirarle A los otros Y se jugaba Bueno, de hecho hay muchas fotos Que le sacó a la misma esposa A él jugando en el jardín Con sus amigos Me encanta Uno puede pensar en guerras y juegos Y el Teg como No sé, es lo primero que se me vino a la cabeza Bueno, el ajedrez Muchos consideran que es el primero Yo creo que es como muy abstracto Y es muy como cerrado Pero de hecho Es una especie de guerra Tengo entendido que el ajedrez Incluso fue mutando las reglas mismas Y hasta no se entiende Y no se reconoce el origen del ajedrez Sí, no se sabe bien del origen No se sabe bien cuando arranca Porque es milenario Hay muchas leyendas Bueno, de hecho En el ajedrez está basado un juego Que yo ahora les voy a comentar Pero bueno, ¿cómo estábamos? Estábamos en los años 60 Sí Estos clubs que se juntaban Hacían juegos históricos Sí Coleccionaban, hacían modelismo Pintaban miniaturas y todo Resulta que en el año 67 Hay un club que estaba en Minneapolis Y hay un chabón Que se llama Se llama Está vivo Dave Wesley Ok Que Pero de suerte Se mete en una En una Este Biblioteca De una universidad Y descubre un libro Que se llamaba Estrategos Estrategos Empieza a leer Año 1880 Era un libro que se utilizaba Por el ejército de Estados Unidos Para representar batallas Para practicar Para practicar Claro Como un simulador Justamente que hablábamos de autos hoy Claro Era un simulador de batallas A los yankees no les gusta la guerra Claro Y estaba a su vez Que vos fuiste al alemán Así que por ahí me vas a Te vas a dar cuenta De que significa A ver si sabés Estaba basado en uno Que ya lo usaban los Prusia Ajá Año 1800 Que se llamaba Kriegspiel Kriegspiel No lo conozco Krieg Significa guerra Ok Y Spiel Es juego Ok Juego de guerra Juego de guerra Estamos hablando De que año me decís 1880 1880 De hecho se dice Que Prusia le gana a Francia Gracias a que Durante el periodo de paz Todos sus generales Jugaban este juego Claro Y cuando llega el momento La tenían re clara Claro Entendés Nadie entendía Como Prusia la había ganado En la guerra franco Prusa Nos pusimos a jugar Nos pusimos a jugar Nos divertimos Y de pronto nos encontramos Bueno pero Que tenía de loco Este estrategos A ver Que introducía al Réferee En el juego Había alguien Que moderaba Moderaba Y de hecho vos Los movimientos Tenías que decírselos Al Réferee Y el Réferee Era el que después Hacía todo Es más Hasta simulaba Lo que se llama La niebla de guerra O sea Porque vos cuando estás En una batalla Vos no sabés Que hay atrás de una colina Eso Yo no sé el juego Del otro Y entonces El tipo Se tenía que acordar Que ahí había Un ejército Entonces De repente aparecían Todo eso Todas las reglas Todo lo manejaba El Réferee Bien Entonces este tipo dice Pucha que buena onda Esto lo encontró En este libro Estratego Lo lee Y lo introduce En el club Que él iba Que ya venían Estando con estos juegos De miniaturas Y demás Entonces Obviamente pegó Hicieron unas variantes Napoleónicas Un montón de cosas Y A uno se le ocurre Hacer una cosa más A este mismo chabón Se le ocurre un tiempo Hacer un juego Que se llamó Que acá es donde empieza La historia de Dungeons & Dragons A ver me gusta Se llamaba Brownstein Brownstein Es una ciudad Ficticia alemana Que después se descubrió Que existía Pero bueno Él le puso ese nombre Que era una historia En la época De la revolución francesa La revolución francesa Está en el borde De la ciudad Quiere entrar Y los prusianos Alemanes Intentan que no Frenarlo Exacto Entonces él dice Bueno vamos a hacer una batalla Generalmente jugaban dos Y los otros miraban Bien Bueno Todos van a tener Un rol Un rol Una participación Puede ser el canciller Puede haber espías Puede haber estudiantes De la universidad Así como en el ladrón y policía Está el ladrón El policía El ciudadano El que Exacto Ok Bueno entonces dice Vamos a hacerlo ¿Qué pasó? Se le presentaron 22 personas Él no pensaba Que iba a venir Tanta gente a jugar No tengo 22 Roles blancos Aparecía atrás de las revistas O sea se busca gente Para jugar Tal fecha En tal lugar Estas cosas son fascinantes Tiene que haber Un documental De esto De hecho hay algunos Pero muy indie Son todos muy indie Porque todavía hay muchos Que están vivos Y cuentan la historia Porque mucha gente Piensa que Gary Giggax Fue el creador De Dungeon Dragon Y no es tan así No es tan así O sea hubo alguien Que detrás de él Este chabón Este Weinstein Wesley perdón Bueno la cuestión es que Empieza a llamar a la gente Arma la batalla Empieza a llamar gente A una habitación Y le iba dando los roles Ajá Y les decía Bueno vos tenés que hacer tal cosa Se iban Entraban Se iban ¿Qué pasó? La gente que estaba afuera Empezó a interactuar Entonces ¿Cuántos roles tengo? No tengo para tanto Entonces decía Che yo tengo que hablar Con el canciller Bueno yo soy el canciller Ah bueno Mirá yo necesito tal cosa Y el otro no sabía nada La cuestión es que se le despelotó De hecho dos se pelearon Entraron a la habitación Seguieron con los cositos Con resorte No no Y entraron a la habitación Y le dijeron Eh ¿Tenés reglas para hacer un duelo? Porque nos vamos a cagar a palo No Pará flaco Pará No tengo las reglas para No tengo la expansión duelo Inventarla La inventó ahí Con dados Sí Y se hizo un duelo Y muere Muere El creador Después de Dungeons & Dragons En el primer juego de rol Me encantó El creador del juego Tiene que ser En un duelo Y se quedó afuera Así sentado Mirando que Que seguía pasando Así quedó Wesley Después de Bueno Pero pará Este es el inicio De juego de rol Que tanto hemos visto En un montón de lados Pero entonces Fue como una suerte Que fue mutando Fue mutando Desde un wargame A eso Bien Ahora Este tipo pensó Que era un fracaso Lo que había logrado Porque si ya se le habían presentado Como el tidoñato Porque él quería Controlar todo Y no le gustó Lo que pasó Y los jugadores Queremos jugar de vuelta Es buenísimo Entonces bueno Lo sigue haciendo Empieza a hacer un montón De variaciones Y cosas La cuestión es que En un momento Él entra en el ejército Y queda Este otro chabón Que es el verdadero creador De Dungeons & Dragons Uno de ellos Que se llama Dave Arneson Claro Que decías que recién Era el que se lo entiende Como el Que fue el que primero muere En el duelo Ok Bien Perfecto Bueno Entonces crea En el año 71 Más o menos Una nueva campaña Porque el otro se fue al ejército Que se llamó Blackmoor Bien Blackmoor era como Brownstein Ok Pero A él le encantaban Las batallas navales Entonces él hizo Un castillo Sí En el medio de Una especie de Lugar donde se convergían Varios ríos Había muchos pantanos Todo un mapa Dibujó el chabón Está todo Está todo Se puede bajar Se puede ver Y dijo Bueno Cada uno va a tener un rol Va a haber ataques A este Blackmoor Bien José se encarga de esto Marco se encarga del otro Listo Perfecto Bueno En vez de ser ejércitos Cada uno era una persona Ok Entonces la gente le encantó Pero no le gustaba tanto Por ahí las batallas navales Pero sí meterse abajo Del castillo Donde estaban los dungeons O sea los calabozos ¿Qué significaba? Ah ahí está Calabozos Calabozos Laberintos Por decir así Ok perfecto Entonces necesitaba reglas Para eso chabón Bueno Vos querés un personaje Vamos a inventar una regla Para Elio Era todo medieval Digamos sin grandes fantasías Nada Ok Entonces creé una campaña En la que se metían En los dungeons Y querían meterse cada vez Más abajo Más abajo El tipo tenía que inventar todo Obviamente no existía Claro Demasiada creatividad Una locura O sea gente que Pero la rompía Bueno la cuestión es que Más o menos en paralelo con él Hay otro chabón Que se llama Gary Gigax Y bueno Y otro que se llama Jeff Perrin Que diseñan Las reglas para combate No tanto en ejército Sino con miniaturas En otra ciudad Que se llamó Chainmail Ok Que significa Cota de malla Que es como una especie de armadura Ah ok ok Bien Entonces ellos Descubren esas reglas Y las incorporan A Blackmoor Logrando Justamente Un juego de rol Ya como Lo estamos medio conociendo ahora Bien Para hacer la corta Se conocen estas dos personas Se juntan Si no tenemos que hacer algo Básicamente Y gracias a eso Empieza a desarrollarse un juego Que se terminó siendo Dungeons & Dragons Que es un poco Digamos Lo más mainstream O lo más viejo Año 74 74 Diga Diga Perdón Es el juego que juegan Todo el tiempo en Stranger Things ¿Puede ser? Exactamente ¿No? Como de lo que empieza a surgir Un poco la trama de Stranger Things Es el grupo de amigos Digo porque por ahí no lo conoce Y vio la serie Es esa Sí Los que juegan en Stranger Things Que de hecho se puso mucho Es más Salió un módulo De Stranger Things De Dungeons & Dragons Original Na caja Con historias Qué lindo Bueno Donde ven la beta comercial Vieron Por supuesto Escuchame Vamos a hacer una cosa Estamos hablando De la historia De los juegos de rol Cómo arrancan Uno El que desconoce Dice No entiendo bien De qué va Precisamente a esto Nos estamos abocando El día de hoy Un poco entendiendo El antes ¿No? Claro Eso es como para que Se entendiera de dónde viene Pero me parece súper interesante Ver esta cosa Que vengan de manuales de guerra Digamos ¿No? Me parece que es muy interesante Cuán relacionado está la realidad En una cuestión de juego Sí Sí Qué importante que es Y luego cómo se va generando La imaginación Y casi se deja a un lado Lo que es la guerra Para justamente La aventura La fantasía De hecho Chainmail al principio Eran reglas medievales Y unos años después Generan un Un pequeño fascículo De 15 páginas Donde introducían La fantasía O sea Los elfos Claro Muy choreado Del Señor de los Anillos Obviamente ¿No? Hagamos una cosa Escuchemos una canción Y luego de la canción Podemos hablar De algunos juegos de rol Conocidos Podemos hablar de Los manuales Cuánto necesitamos Un manual Un guía Una guía Para que nos explique Es difícil Es fácil Aprender a jugar Le gusta a todo el mundo No le gusta a todo el mundo Seguimos con Milenio Oscuro Así se llama señor Así aparece en el DNI Milenio Apellido Oscuro No sé Punto Punto com Néstor Ortiz Nos trae La hacía gracia Si usted no me pone el redoblante No se entiende como chiste Así que le agradezco muchísimo Igual en las redes Ya soy Milenio Oscuro Así que no hay problema De paso aprovecho para preguntarle ¿Cómo hago para encontrar Milenio Oscuro? Che Pones eso nada más En Google Y te van a saltar Millones de friqueadas Recuérdeme Le cuento a Marcos Que está aquí también Que hace cuántos años Está usted en Milenio Oscuro? Veintisiete Veintisiete años de Milenio Oscuro Que tú Que me contursi Un montón Es un montón That's a lot That's a lot Siempre al mismo lugar No Pasamos de galería Yo soy de acá Así que te voy a preguntar Ah ok De la galería central Que se prende fuego Nos corrimos como la pantela rosa Cada lugar que vayas a decir Que tuviste muy problemas Perdón Yo estaba Hay una anécdota Que es Ah estábamos Estábamos con Juan Él estaba cuando se prende fuego En la galería Te cuento No en la cochera Estaba arriba Estaba un cuchito No lo quemé No lo quemé No lo quemé Justamente Sí pero compartimos esa experiencia Ahí tenías anécdotas Que hablábamos hoy Ahí teníamos una muy buena anécdota Y de ahí se desprendieron Varias anécdotas más además O sea Estabas en el momento del incendio Estábamos arriba En el salón que estaba arriba Tengo que escapar Con real deleite Y empezamos a ver humo Y empezamos a correr No no Escapar literalmente Fila de todas las personas Luz cortada Humo Tapándonos la cara Saciando la gente mayor Zafaro Comida Todo adentro Todavía tengo una pírex Que no la pude recuperar Es cierto Es cierto Lo que también es Pará flaco Lo cierto Lo cierto es que claro Se fueron mudando eso decíamos En la galería arriba Después abajo Después afuera Y ahora acá en 62 Y 63 En lugar de muchos Choques Como para unir columnas Ahí yo he ido Ahí yo he ido a comprar Ahí yo he ido a comprar No va a salir el nombre Los Funkos Claro porque Hay de todo Hay de todo Es un mundo Están atrás de todo un poco Y en este caso También nos trajo algo Que podemos encontrar ahí Juegos de rol Hablábamos previo a la canción La historia un poco Nos metió de a poquillo En este mundo Que el que no No se ha metido Como yo por ejemplo Me parece fascinante Que haya venido De libros manuales Del 1800 Que tienen que ver Con guerras Que existieron Con prácticas Que bueno Obviamente la humanidad Bueno Si hay algo Digamos que Inherente al humano Es la guerra Lamentablemente De hecho H.G. El que escribió Pequeñas guerras Él se decía A sí mismo Un pacifista Entonces decía Que mejor que resolvió Un conflicto Con juguetitos Con juguetitos Exactamente Se ponían a hacer Torneos de counter Ahora por ejemplo Ojo Rusia Tal cual Me gusta Me gusta Ojo Ya nos fuimos Pero para Es difícil Jugar un juego De rol Néstor No Y otra cosa Es De hecho Es hasta Podés jugar Gratis O sea Mucha gente Piensa que hay que Comprarse un montón De libros En algún momento Capaz que sí Fue así ¿Verdad? Sí Lo sigue siendo Pero ahora Hay toda una comunidad Que está creando Me viene un refrio ¿Ven cómo me refrié? No, no Terrible En Ecorradio En el Instagram En Ecorradio Puedes ver que Ahí vas a ver el manual Te dio alergia El libro Me dio alergia Uy, soy alergia Juego de rol Uy, uy, uy Alergia a los dados Te das cuenta Lo cierto Lo cierto Que lo vamos a ver Ahí en Ecorradio Y también nos pueden mandar Un mensaje Al 1551 3685 Para cualquier Tipo de pregunta Entonces Ese manual Es pieza de historia Te aviso Es histórico esto Sí Es muy histórico Fíjate que las hojas Están bastante amarillentas Se usó mucho En mi grupo Espectaculares Nosotros jugamos En los 90 A eso Hasta 6 7 de la mañana Prendíamos algunas velas Con forma de calavera Para hacer enojar A nuestras madres Nada más Es una cosa Es impresionante El libro Que nos trajo Hoy Néstor Ortiz Hablando un poco De los juegos de rol ¿Podríamos alguna vez Jugar a un juego de rol Aquí? ¿Por qué no? No tenemos un desarrollo local Tipo batalla de caseros Batalla de pavón Para hacer Bueno Esta sale ahora Un juego de mesa Que no está hecho En Argentina Basado en el Eternauta Y es con miniaturas Y batallas En obviamente Los distintos lugares No sé si no está Hasta la cancha de River Pero Claro Este Sí, sí, sí Así como nos trajo Remando Dulce de Leche El juego que Muy, muy allornado A la idiosincrasia argentina Como bien dice Marcos También podría haber Totalmente Hay de todo A ver Esto que yo traje acá Esto es lo que se llama Fantasía medieval Ok Tipo El Señor de los Anillos O sea Elfos Orcos Magia Hechicería Bueno Paladines Todo eso Pero vos después tenés Bueno Para los que les gusta leer Si han leído algo de Lovecraft H.P. Lovecraft Claro O sea Está La Llamada de Tulo Que es un juego tipo de terror De los años 20 Bien Como si fuera la época De la ley seca Pero aparte hay un monstruo Bajo el océano Que está por destruir La humanidad Nunca jugué Donde me conviene arrancar Cualquier edad Es pervisible Totalmente Totalmente Obviamente cuando Más grandes mejor En cuanto a que entienden Por ahí más las reglas Pero hay juegos de rol Para chicos Ah Está bueno eso De hecho vos podés inventar Estimula la cognitividad Y no De hecho tenía notado Varios pros Que he ido encontrando A lo largo de la vida Que he estado jugando Las cosas que estimula Son por empezar La cooperación Porque no hay ganadores Claro Vos trabajaste medio un equipo Digamos Claro El máster propone La situación Y después cada uno dice Mira vos que tenés una soga Tratá de tirarla Para el otro lado Yo voy a ver si salto Entonces en base a eso Te fijás Que por ahí la gente No ha llegado a entender De qué se trata Cada jugador Tiene una hoja de personaje Donde dice Y vos te basás ahí Tu fuerza Tu agilidad Tu resistencia Sos rápido Pero no tenés tanta fuerza Entonces vos por ahí Intentás hacer algo Que no sos bueno Bueno Lo podés hacer Vas a tirar los dados Y te pueden llegar a salir mal Claro Entonces el máster Tiene que inventar la historia Y decir Bueno justo al llegar al precipicio Te resbalaste Entonces el otro te agarró Bueno todo así Bien Entonces tenés cooperación Se estimula justamente La diversidad Sí Todos La idea es que todos La idea es que todos sean distintos Porque cada uno tiene algo Para aportar a la mesa Claro exacto Eso está buenísimo El hobbit por ejemplo Generalmente es como el ladrón ¿No? El que anda Este Entre las sombras Tratando de abrir puertas No digas hobbit No digas hobbit y me mires a mí Pará Néstor No no si miré para afuera Después tenés el elfo Que es como más mago Ok El humano es como medio Este Puede hacer casi de todo Porque es como el más básico Pero por ahí tiene menos fuerza Tiene menos fuerza Claro Puedes hasta ahora jugar Hasta como un semi orco Se llama Que es como un humano orco Está bueno lo que decís Porque en tiempos de hoy Que se Digamos Exactamente Que se celebra la diversidad Y que Estamos a favor de ello Digo que un juego Lo proponga desde el vamos Me parece que también Es interesante Es que Desde el vamos Se propuso Siempre fue Es más Antes Ni siquiera se hablaba de diversidad Acá se practicaba Claramente Porque las mesas Siempre fueron en un rol Súper diversas Porque Eso es lo que se busca Si todos son guerreros Viene un mago Le tiran un hechizo Y lo partían Después lo que tenés Es resolución de problemas O sea entre todos Tenemos que charlar Para encontrar una solución A no sé Un acertijo Claro Que no llegas a un lugar ¿Y son largos los juegos? Podés hacer una sesión De una hora Hasta Cinco o seis horas O Que llaman campañas Ah que se puede jugar Campañas Estás un año Jugando toda una historia Todos los sábados Es como un juego Uno lo puede relacionar Con un juego de play O de compu Bueno de hecho Hay juegos de rol Claro pero quiero decir Estoy jugando un nivel Hasta pasarlo Y por ahí te llevas Salvas Salvas claro Guardas en la partida Las hojas esas que yo te pasé Ahí vas poniendo la vida Que llevas Y podés decir Bueno listo Ya se hizo de día No tenemos que ir a casa Yo muero Néstor Por ver a Josefina Como elfo Jugando aquí En la radio En Ecos Radio Voy a traer miniaturas Bueno me gusta Así que van a poder mover Las miniaturitas Me encanta Vas a poder elegir Entre una guerrera Una hechicera Yo prefiero más guerrera O un ladrón O pícaro Como se le llama Epá Pícaro o el twingo Seguro Pícaro o el twingo Escuchame una cosa No bueno ¿La hacemos así? ¿Te parece que la hacemos En algún de estos días? Sí ya está todo preparado Todo preparado Vamos todavía Me encanta Me encanta Lo cierto Lo cierto Que pasó la columna De Néstor Ortiz Esto lo podés volver A escuchar precisamente ¿Dónde? En Spotify Querido Y estoy resfriado Josefina A Spotify Al no sonarte los mocos Pará No me digas así Viejo Lo cierto Lo cierto Es que ese amigo Lo dijo Lo pensé